¡Listo, tres! Buenos días compañeros, a nuestro grupo conformado por Laura Marcela García, Juan David Gutiérrez y Daniel Arevalo, y quien les habla, Julián Valenzas, correspondió el tema Comité Olímpico Colombiano. Bueno, enterados de esto, el Comité Olímpico Colombiano como misión tiene la formulación, integración, coordinación, ejecución, evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo, crecimiento del deporte competitivo y de altos logros. Ya como visión, la visión del COC retoma elementos ya planteados en una perspectiva de planeación anterior y se alinea con lo establecido en el plan escenario del deporte, la recreación y la educación física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz, hablando de esto desde el 2009 al 2019. Plantea sublineamiento de Política 3 referido al posicionamiento y liderazgo deportivo. Listo, para continuar vamos a hablar la historia del Comité Olímpico Colombiano, el cual esta fue creada el 3 de julio de 1936, con la función de coordinar el movimiento olímpico, el cumplimiento de la Carta Olímpica y promover la preparación y participación del deportista en los Juegos Olímpicos y competiciones nacionales e internacionales. Continúe, por favor. Bueno, dentro de las funciones que tiene el Comité Olímpico Colombiano, la primera función es, con las federaciones y asociaciones deportivas, elaborar y vigilar el calendario único nacional. Tener un registro a los deportistas nacionales de las diferentes disciplinas, con el fin de establecer su participación competitiva, realizar convenios con empresas públicas o privadas para su desarrollo, elaborar y desarrollar con las federaciones los planes de desarrollo de los deportistas y delegaciones nacionales, coordinar la financiación y organización de las competencias nacionales e internacionales en Colombia, vigilar que las federaciones y asociaciones nacionales cumplan las exigencias que los organismos deportivos internacionales y elaborar planes y programas para el Plan de Desarrollo Sectorial. Siguiente. Ok, de acuerdo a esto, la ley 181 de 1995, en el artículo 72, el deporte asociado estará coordinado por el Comité Olímpico Colombiano, que cumplirá las funciones de interés público y social en todos los deportes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, sin perjuicios de normas intencionales que regulen cada deporte. Es importante recalcar que a lo largo de los años han existido aproximadamente 16 presidentes, los cuales han durado un periodo de uno o dos años, y en la actualidad el actual presidente que viene empeñando este cargo es de 2009, es Balthazar Medina. Bueno, hablando ya de las federaciones asociadas que hacen parte del Comité Olímpico, estamos hablando pues de las actividades subacuáticas, ajedrez, arquería, atletismo, automovilismo, badminton, baloncesto, balonmano, béisbol, billar, judo, karate, lucha, motociclismo, natación, patinaje, rugby, deporte militar, ciclismo, deportes aéreos, taekwondo, fútbol, fútbol de salón, gimnasia, triatlón, entre otros. Este nos habla que el deporte, por decirlo así, se divide en tres ramas principales, el deporte competitivo, el deporte de alto rendimiento y la formación de recurso humano y propio del sector. Bien, para hablar del deporte competitivo, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bien, Veraguardia en 1977 nos dice que el deporte de competencia se practica como un elemento primordial en la formación del ser humano. Este deporte ayuda de manera esencial al desarrollo integral del ser humano. Bien, él también nos habla que la salud es un agente indispensable en el bienestar del individuo y en la parte integrante de la calidad de vida. Nos propone que este deporte competitivo, de una u otra manera, también nos ayuda a tener hábitos saludables de vida. Bien, siguiente. Bueno, para continuar, el comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano está integrado por nueve miembros elegidos por la Asamblea General en sesión ordinaria para un periodo de cuatro años. Los miembros activos del Comité Olímpico Colombiano que sostienen la nacionalidad colombiana y los miembros honorarios del mismo comité. También de nacionalidad colombiana y el representante de los atletas elegido por la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Colombiano. Todos estos con derecho a voz y voto en este comité. Siguiente, por favor. Bueno, los miembros de elección en la Asamblea General Ordinaria son el presidente, el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente, el secretario general, el tesorero y las cuatro personas que están encargadas de velar por los derechos y deberes de estas personas. Ahí aparece una foto, esta foto es del año pasado, de las personas que conforman esta asamblea. Siguiente, por favor. Bueno, aquí unas de las funciones que el Comité Ejecutivo, es decir, las personas que les presenté anteriormente, sus funciones principalmente, una de ellas es desarrollar la política trazada por la Asamblea del Comité Olímpico Colombiano, presentar a los afiliados el plan de acción, desarrollo y gobernanza dentro de los seis meses siguientes a la elección, mantener estrecha relación con las organizaciones deportivas nacionales e internacionales y designar los delegados a los eventos que así lo requieran, escogiéndolos entre sus miembros o entre los órganos de administración en las federaciones deportivas nacionales. Es decir, todo se articula, liga, las federaciones y demás. Cuarto, gestionar, definir y loar conjuntamente con las federaciones en lo que corresponda la adecuada preparación y participación de Colombia en eventos internacionales y designar a sus directivos. Quinto, dar impulso y protección al movimiento olímpico y al deporte directamente a través de federaciones deportivas nacionales. Sexto, celebrar anualmente el día olímpico en las fechas indicadas por el Comité Olímpico Internacional. Estas son algunas de las funciones que ellos deben de estar pendientes de que todo el comité cumpla. Siguiente. Siguiente. Y bueno, aquí están las referencias que pues utilizamos para realizar nuestra presentación. Muchísimas gracias compañeros. Gracias. 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 Gracias.